¿Qué es lo que más vida ha salvado? La vacuna. Y nosotros fuimos los primeros en tener las vacunas en América Latina. Y en aplicarlas, y estamos en el décimo lugar a nivel mundial en vacunas. No quedó un enfermo sin cama, sin médico, no se nos aturaron los hospitales, estuvimos en circunstancias muy difíciles aquí en la Ciudad de México, la anterior ola, una saturación del 95 por ciento. Sin embargo, se atendió a todos, se trabajó de manera conjunta todo el sector salud. Nunca había sucedido eso, que trabajara junto el Issste, el Seguro, los sistemas de salud de los estados, los hospitales de salud de la Armada, de la Secretaría de la Defensa, no sólo los médicos militares de las Fuerzas Armadas, sino ingenieros terminando hospitales, ampliando espacios para tener camas. Además, el conseguir ventiladores, y aunque son muy dolorosas las comparaciones, pero de acuerdo a nuestra población hemos tenido menos fallecidos que en Estados Unidos, que en Brasil y que en otros países… A ver si no ponemos de nuevo… Ah, aquí está, tenemos el lugar nueve en el mundo en vacunas. Y se aplicó la vacuna a todos, a la gente más pobre y al adinerado, no hubo distinción, hubo orden nada más para que empezáramos con los más vulnerables.